¡A musta cha! 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 Los dedos arriba Los dedos arriba Los codos atrás Los codos atrás Separo los pies Separo los pies Junto rodillas Junto rodillas ¡A musta cha! 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 Los dedos arriba Los dedos arriba Los codos atrás Los codos atrás Separo los pies Separo los pies Junto rodillas, saco el pecho, cadera hacia atrás Amustacha, 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 amustacha Los dedos arriba, los codos atrás, separo los pies Junto rodillas, saco el pecho, cadera hacia atrás La lengua por fuera, amustacha, 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 amustacha Los dedos arriba, los codos atrás, separo los pies Junto rodillas, saco el pecho, cadera hacia atrás Cadera hacia atrás, luego pa'o fuera, luego pa'o fuera Los fofos cerrados, los pocos cerrados Amustacha, amustacha, amustachacha, amustacha, amustacha, amustacha Gracias por ver el video.